Sí, la verdad se me pasó por la cabeza. No tengo, como se dice, miedo ni nada por el estilo de decirlo. Sí, sí lo he pensado. Yo creo que más bien es, digamos, en el momento que me agarró, por la edad, digamos. Tal vez si uno era más, mucho más joven o algo así, era muy distinto. Pero bueno, gracias a Dios, a lo largo de mi carrera, lesión, lesión, gracias a Dios, nunca había tenido. Y esta fue como la primera y fuerte así. La verdad sí me pegó bastante. Y más todavía que uno no podía mover la pierna, no se podía valer de por sí. Yo dije que no, bueno, se me cruzó por la cabeza. Pero bueno, con la ayuda de la familia, con el apoyo de los amigos, la familia principalmente, uno va como progresando, día a día va como mejorando, motivándole a los amigos, la familia nuevamente. Creo que eso fue más que importante para que uno pueda superarse y porque siempre necesita de un apoyo extra, digamos. Bueno, en ese tema la verdad no me quiero meter. Sinceramente eso creo que le corresponde, digamos, al cuerpo técnico. Más bien él te lo puede como explicar. Yo creo que cada uno ya somos grandecitos. O sea, cada uno sabe el compromiso que tiene con la institución, con la gente que ha confiado en uno. Así que, digamos, yo no puedo meterme en ese tema. Solamente en lo personal yo sé que tengo un compromiso como lo había dicho. Y sé que otros compañeros igual. Así que nosotros en lo que corresponde al trabajo lo estamos haciendo de la mejor manera. Se ha visto un equipo, un grupo muy unido, muy fuerte. Y sinceramente creo que eso es lo que más valoro yo. Valoro mucho, digamos, el esfuerzo que están haciendo los compañeros, cómo están trabajando. Y bueno, eso te puede ayudar a grandes cosas. Estando yo o no estando yo, creo que el equipo lo va a conseguir. Como se están haciendo bien las cosas, yo creo que lo va a conseguir. Eso ya es otro tema. La verdad sí me gustaría. Eso no te lo niego. Creo que a mí y a mis compañeros me encantaría darle esa alegría a toda esta gente. Que bueno, ya llevamos mucho tiempo de no conseguir ese anhelado título. Pero bueno, se está trabajando, se están haciendo bien las cosas. Sinceramente, como lo había dicho anteriormente también, un grupo fuerte, un grupo unido, que sabe lo que quiere. Y yo sé que muy pronto lo vamos a conseguir. Si no me toca a mí, yo sé que van a venir otros jugadores de buena calidad que lo van a conseguir. Así que, en lo personal, sí, como te lo repito, me encantaría que yo esté en este anhelado título para darle la alegría a esa gente. Que bueno, desde que llegué me ha demostrado mucho cariño y mucho respeto. Desde que yo llegué, desde que Cruz Azul se fijó en mí, mi mentalidad es eso. Salir campeón con esta institución. Por supuesto que es difícil, porque hay otros equipos también que se preparan para esto. Así que, uno, sinceramente, el objetivo nunca lo va a cambiar por circunstancias que pasen en otro deporte o en otro lado. El objetivo que tenemos nosotros es ser campeón. Sinceramente, desde que yo llegué, la institución te lo exige. La institución, sinceramente, para eso nos trajo. Y bueno, si no lo hemos conseguido es, digamos, circunstancia o es culpa de nosotros, en este caso. Pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando para conseguir ese objetivo que tanto queremos. Y no solamente te lo digo a lo personal, sino los compañeros también, como se esmeran, como trabajan semana tras semana, se ve ese compromiso. Y por supuesto que tenemos claro los objetivos que tenemos. Ah, siempre lo dije. Yo le estoy agradecido al turco por todo. Sinceramente, yo lo llamo así como mi papá en el fútbol, ¿no? Él me dio toda la confianza. Él me dio desde Argentina que lo tuve. Después, bueno, no sé si sabían. Él fue el que me recomendó también para San Luis, para llegar al fútbol mexicano. Y sinceramente, solamente tengo palabras de agradecimiento y siempre va a ser un orgullo enfrentarlo. Saludarlo siempre va a ser un orgullo para mí. Sinceramente, yo lo único que puedo decir es a él es gracias. Y siempre que lo veo es gracias por todo. Sinceramente, fue una pieza importante y clave para que yo esté donde esté. Bueno, presión en sí. Creo que, bueno, en lo personal o viéndolo a los compañeros también, nunca lo vi así como muy presionado, ¿no? Bueno, siempre hemos trabajado de igual manera. No hemos cambiado, digamos, la forma de entrenar. Semana tras semana, siempre dando el 100% de todos los compañeros. Por supuesto que, bueno, se entiende por una parte que no se consiguieron, digamos, algunos partidos sacarlos, o sea, ganarlos en este caso, ¿no? Pero siempre que veía, siempre que había como un mal resultado, siempre lo veían los compañeros bien. Sinceramente, motivados siempre, confiando en el trabajo que estamos haciendo. Y sabíamos que en cualquier momento íbamos a retomar el tema del triunfo. O sea, nunca, en todos los partidos que yo vi, que me ha tocado mucho ver por fuera, nunca vi, digamos, que un equipo nos haya rebasado y que no tengamos ocasiones nosotros de cambiar ese rumbo de ese partido. Si tal vez fuera así, si no tuviéramos ocasiones de gol, que el equipo se viera muy, el equipo rival se viera muy superior, tal vez ahí sí te puedo decir que estaríamos muy, muy preocupados. Pero nunca estuvimos así y siempre lo veía al mil a los compañeros. Por supuesto que terminar bien estos partidos que está viniendo, digamos, con rachas positivas sería muy importante para nosotros. Te daría como un plus más, ¿no?, de motivación, de confianza. Y yo creo que eso sería muy, muy importante para nosotros.